Intendentes Oye galera te vengo a visitar Oye galera te vengo a visitar Porque hacía mucho tiempo yo quería complacerte Ahora que estoy en tu alegre festival Ahora que estoy en tu alegre festival Me siento orgullecido y complacido con tu gente Como soy buen amigo yo te vengo a cantar Estos versos que compuse con todo mi corazón Recibe de tu hijo un abrazo fraternal Tierra de grandes promesas eres orgullo en la región Para galera me voy La tierra que yo más quiero Allí deje el corazón Mi alma y mi sentimiento Allí deje el corazón Mi alma y mi sentimiento Para mis grandes amigos En galera Clemente Valdobino Y el profesor Pedro Adán Martínez Y un saludito para el doctor Segundo Abad Justamante Y Rafael Díaz Amigos de infancia De la sabana siempre ha sido lo más lindo De la sabana siempre ha sido lo más lindo De ella representa la ternura y la belleza Y tu gente buena que lucha incansablemente Y tu gente buena que lucha incansablemente En ella se refleja la cultura y la nobleza Entonces hoy pedimos de todo corazón Que siempre reine la paz en esta tierra tan bonita Que refleje tu esperanza en la sabana y en su verdor Para que seas un ejemplo en mi Colombia tan sufrida Para galera Para galera me voy La tierra que yo mantiero Allí deje el corazón Mi alma y mi sentimiento Allí deje el corazón Mi alma y mi sentimiento Y este pasecito de Andrés Correa para los galeranos Con mucho cariño Para el guerrero de la vida, Roberto Valdobino Pineda Muchas gracias Gracias